¡Gracias! Me cortas mal ¿Llegaste tarde? ¿Cuántos minutos? Y el padre estaba ahí con él ¿Es tu primera vez? No, no, no Llegaste como 5 minutos tarde, ¿no? ¿Días? Llegó tarde a su cita No es la primera vez Siempre llega tarde Saluda de su casa a las 10.45 Y tiene una cita al medio día No, estaba esperando por ti Al medio día Y nos toma como 20 minutos De casa hasta La Santa Sofidina Llegó tarde y ahora anda muy apena Anda como perrito entre las colas de pelo ¿Cómo se dice? Anda como perro con cola entre las patas Patas Me han discriminado Nunca Yo realmente nunca he sufrido Yo nunca he sentido discriminación en este país Así directamente Si lo han hecho a mí Ni me la he notado Ajá Aquí en tu baño ahorita No le dije para tomar una sorpresa en el auto Yo siempre voy al baño de las mujeres Aquí en la oficina En cualquier lugar En los baños Que es un solo baño ¿Sí me entiendes cómo? Que solo hay una taza Un solo sink Siempre voy a las mujeres Porque está más limpio Siempre Sí Y yo una viejita enfrente En la oficina como de enfrente del baño de mujeres Le tenía su puerta abierta Me miró que entré ¡Hey! ¡Basta, mujeres, padre! ¡Suscríbete! ¿Estás gritando? Ajá ¡Ay no! Le dije, yo sé La mujer me dijo que eran mujeres de baños Ajá Pero Yo creo que es por eso que Estados Unidos Obama ha puesto este Fue Obama, ¿no? El que Sugerió Bueno, él no sugiere la ley ¿Quién sugiere la ley? ¿Quién sugiere la ley? El Congreso El Congreso Para hacer los baños neutros En Estados Unidos Creo que el primer estado va a ser Nueva York Pero no fue el Congreso quien lo sugirió ¿Quién lo sugirió? O sea Los estados independientemente Pueden Tienen su propia ley Pueden ser leyes estatales Exacto Bueno, entonces no sé cómo está Pero en Estados Unidos Ya en algunos estados Va a haber Baños Neutros Incluso muchas escuelas Lo están haciendo ya también Aquí en California Sí, que está perfecto A lo que me refiero con baños neutros Donde hay un solo baño Por ejemplo El que tiene una sola taza de baño Un solo sink Porque no hay muchos No ves que va Si a veces tiene la monita Que es de mujer Y otro para hombre Y luego está ocupado el de mujeres Y el de hombre está vacío Pero la mujer no se mete al de hombre Y ahí está la fila enorme de mujeres esperando Yo creo que es una buena idea Que haya baños neutros O baños sin sexo Se puede decir Lo que pasa es que O sea El hombre por ejemplo Si va al baño a orinar Eso únicamente necesita un urinario Un urinario Como se llama esa cosa para orinar O sea En cuestión de Hacerlo más Más equitativo Más Que haya más igualdad Tienes que ver Por ejemplo Que reemplaces O equipes Los baños con el mismo número de tazas Exacto Para si es Neutro Puede ir hombre Puede ir mujer Exacto Aquí donde vivimos Hay muchos de esos Así ya los muchos cafés que vamos Son neutros Tienen una cosa para orinar Y tienen un excusado Exacto Que me parece fabuloso ¿Qué pasó lo último con esta muchacha? Con esta señora? Yo iba al baño Yo iba a lo que iba ¿A ti no te importó? No vieron Yo siempre lo he hecho Yo siempre iba al baño de las mujeres En donde se puede Porque son más limpiecitos Más organizados E incluso Yo también lo hago Pero Lo hago cuando ya las oficinas De toda la gente Ya están cerradas Entonces Como compartimos un baño Con varios baños Con muchas oficinas Lo que hago es De que voy a Al baño de las mujeres Lo que pasa más que nada Es de que Tenemos un par de vecinos O sea La oficina Los abogados Enfrente Están viejitos Y lo que pasa que Me cae tan gordo Pero uno de ellos Se va a orinar Y nunca sube la taza Y nunca le atina Nunca le atina Nunca le atina O sea Lo que voy a hacer Le voy a poner un anuncio Y le voy a poner unos Cheerios Para que a veces Para que le atine Le voy a poner unos Cheerios Como le hacen a los niños pequeñitos En la taza Del baño Y a ti como te enseñaron A ir a orinar Lo hizo orinar hasta los 7 años Todavía lo sigue haciendo De vez en cuando No es cierto No pero es que hay unos hombres Bien puerquitos Para ir al baño Bien cochinitos A mi me cae gordo Hay cochinitos Hay cochinitos Hay cochinitos O sea No tiene etiquette O sea Imagínate como estarán en su casa Para fin de O sea Para ti Pero para el que sigue de ti Claro O sea Y estos señores Ya están mayores Que se sienten baby Porque se sienten Pero o sea Como les explicas O sea Yo algunas veces Que no me siento capaz De hacerlo de pie Yo me siento mejor O sea Lo que yo Lo que voy a hacer Es Voy a poner un anuncio ahí Si Si la gente No puede atinar De cuando va a orinar O sea Cortesía Que levante la taza O se siente O se siente Si Yo lo que hago en casa Yo en casa Si me siento Porque llevo mis teléfonos ahí Me voy a orinar Lo que sea Yo me siento Y me llevo el celular Y estoy en el Facebook Y me tomo como hasta 15-20 minutos No quiero saber eso No quiero saber eso Que sabe tus cochinadas Baby son normales Y luego Que más No No sabía de De este incidente Que te acabo de ocurrir No se lo dije Acabamos de salir de la oficina No se lo dije allí Porque es capaz Luis es capaz de ir Y decirle a la viejita Pues no se La va a poner en su lugar Le va a decir Le va a dar unas clases De baños neutros Ya Por eso no le dije nada Dije Mejor me lo quedo comido Me lo quedo Cuando lo capte en video ¿Cuál mujer fue esta? Yo nunca la he visto Yo casi no voy a tus oficinas Que yo no se ni quien es ¿Dónde estas? ¿Está del mismo lado De la oficina nuestra? No está Si Está el baño Tenía la puerta abierta Hasta el día de hoy Ajá Y siempre me veo Que trabaja pura gente Ya muy mayor allí A ti te valió un cuerno Me valió un cuerno Sí En tus oficinas Hay gente bien interesante En el complejo de tus oficinas El primero en la estina Estás tú Que eres un Bueno Nunca casi nunca estás ahí Y luego está El de los lados Que es una agencia De marketing De mercadotecnia O diseñadores gráficos Sí Diseñadores gráficos A esos los tienen trabajando Como esclavos Esos han de odiar su trabajo O sea No pero quien odia su trabajo Para seguir trabajando Los tienen diseñando promocionales Lo que sea Pero no tienen una ventana Tienen ventanas Pero los tienen mirando Hacia la pared Así Aquí está tu pared Y aquí está tu computadora Y así estás No tienes ni una vista Que te relaje Y en la parte de atrás Justo en el centro Está la jefa Mirándolos todo el tiempo O sea O sea Me hace muy Yo veo el arrangement Ese tan O sea No sé El estilo ahora más grande Que tienes Es Lo intentamos Se intentó en Alemania En Europa Hace más de 20 años Es de Espacios abiertos Abiertos O sea No hay No hay paredes No hay cúbicos Ni cúbicos Ni cúbicos Pero me sorprende Que eso quisiera Que sea gente creativa Diseñadores gráficos No tengan un espacio creativo Para crear Bueno la creatividad Realmente en ese sentido No existe O sea Porque Lo único que tienes Es Es algo ya Gráfico Ya hecho Bueno pero también se requiere algo de Se requiere creatividad para eso Sí Pero No sé O sea Esa gente Suena a las 5 de la tarde Boom Salen destapados Como pedodinos Y eso te da la dedicación De que La gente no está muy Muy feliz Sí Si la gente disfrutara su trabajo Se quedara Se quedara un poquito más Tiempo Si usted tiene empleados Mantenga a sus empleados felices Y le van a producir más Empleado feliz Produce mejor trabajo ¿Verdad? Llévele sus botellitas de agua Eh Llévele galletitas Llévele algo Manténgalos felices Como Luis tiene a sus empleados felices Yo sé Pero si no cumplen con su trabajo A la fecha límite Vuelan cabeza No, sí O sea Así debe de ser Los cuidas muy bien Los atiendes muy bien Le das todas sus comodidades Pero tienen que producir A la fecha límite Y si no cumplen Capuch O sea Tienes que tratar a la gente con dignidad Con dignidad y con respeto O sea Pero la gente Y el empleado también tiene que Respetar eso No tiene que haber abuso También No tiene que haber abuso Pero muchos empleados abusan Aquí estoy bien cómodo Todo tengo Y no cumplen con el trabajo Ve Que no hagan Que no hagan Su mejor esfuerzo Que hagan solo lo necesario Y ya Yo estoy duro Muy duro Mira Estoy en la gente Este Ajá Fue un fuerte ¿Qué hay ahí? Durante Desde 1700 1800 Un fuerte Bueno Me parece que inicialmente Para protegerse Para protegerse De que? Es Un fuerte Ajá Un fuerte Que se protegían ahí Bueno prácticamente Cuando esto era territorio mexicano Oh Este Incluso aún Ya estaba hecho? Aún se erecta ahí La bandera mexicana La bandera mexicana Ahí está al fondo Si Eso se hizo cuando era territorio mexicano Exacto Era un fuerte para protegerse de Español Y luego territorio mexicano ¿Y tú ya lo tenemos? Yo Yo digo que lo derrumben Y ya hagan un centro comercial No manches Tus centros comerciales Están retacados Centros comerciales ¿Que hagan otro? No Absolutamente No Me gusta cuando Luis habla Porque mueve sus manos Como Como Mucho Baby Tengo hambre ¿Tú tienes hambre? ¿Tienes sueño? ¡Viva la tomato! Oh Hoy va a cantar las mañanitas En italiano Ay Ni me recuerdas eso Así que ve aprendiéndotelas Hoy es viernes de mañanitas ¿El viernes hoy? Sí Marlon Aquí vamos a ir a este café Identity Si vamos a probarlo Es nuevo Identidad Ay Ay ¿No tienen parking lot? Allá enfrente había uno, baby ¿Enfrente? Sí Acá está muy lejos Yo no quiero caminar tanto Perdóname Mira esto Baby Allá está ahí uno enfrente Justo enfrente Aquí hay otro Ponte en el de allá Relájate Ay, yo no quiero caminar Luis es súper amable A una persona se le quedó el carro A media calle sin funcionar Y le está ayudando a A empujarlo hacia allá Si tengo el mejor marido del mundo Súper generoso Awww Ternurita Al pobre muchacho se le quedó el carro atorado Aquí a media calle Y toda la gente le pitaba Nadie se bajaba a ayudarlo Y mi Luis Allá está Ayudándole a empujarlo Y a ponerlo a un lado Ahora se le unió una señora Y un muchacho Orgulloso Orgulloso de mi chiquirrín Ahora sí todo mundo Perfecto Hay que hacer el bien Hola chiquirrines Tengo como una hora esperando a Luis En el auto En un estacionamiento Vino a ver un cliente A la oficina A la oficina A la oficina del cliente Y es en un hospital Parece un hospital Creo que es un cliente Ha de ser médico No sé Ay, pero ya tengo una hora aquí esperándolo Y no sale Me dijo No me voy a tardar más de 30 minutos Y dije Ok, te espero Porque no valía la pena yo irme a otro lugar Por 30 minutos Puedo regresar Y ya pasó Entró a las 7 Ya son las 8 Y media O sea Ya tiene una hora y media Allá adentro Jeje Espero que consiga un buen negocio Un buen contrato Y pues sí Estaba mirando Videos Estaba mirando Instagram Y cosas así Esperándolo Ya son las 8 y media Yo quería llegar a casa temprano Para ir al gimnasio Quería irme al gimnasio Quería irme al gimnasio Eso de las 9 Pero no creo que se va a poder Ya es muy tarde Yo creo que voy a llegar Y me voy a acostar a dormir Porque tengo estas ojeras Fíjense esto Esta ojerota horrible No es normal que yo tenga esas ojeras Casi no las tengo Pero yo sé que Que durmiendo temprano Se me van a quitar Y esos días Me he estado desvelando demasiado Así que necesito dormir bien Unos dos días Para que se me quiten Rapidito Y también claro Me ayudo con unos hielitos fríos Que me pongo pepinito Que me pongo Compresas de café Diferentes cosas Para las ojeras Que me ayudan bastante Pero yo sé que el principal problema Es de que duermo muy tarde Me desvelo Me desvelo Y realmente no hay razón Para desvelarme Porque me desvelo Nada más por Por el gusto de Así que Hoy no voy al gimnasio Yo tengo como una semana y media Una semana que no voy Si es otro día Hoy no voy Mañana en la mañana iré Hoy quiero dormir temprano Realmente quiero dormir temprano Llego a casa Me cenó un licuado Algo de proteína Porque ni cenar quiero Y me acuesto a dormir Porque eso también Se me han pronunciado más Porque Estos últimos dos días Que hemos tenido tanta Festividad He comido bastantes cosas saladas Y la comida salada Me hincha O sea El sodio Nos hincha a todo mundo Así que eso tampoco Está ayudando bastante Con 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 las mendigas ojeritas Y También 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 me están dando ganas De volver con la chica Que me pintó las cejas A que me las ponga Más Intensas Ya me está gustando Yo creo que me voy a ir por un look Más Más Bold ¿Cómo se dirá? Más Más intenso De color de cejas Yo creo que sí Pero Mañana Cuando el viernes Bueno en dos Ay hoy que día Ya ni que día vivo hoy Pero bueno Este viernes El 8 Tengo una cita para Para más extensiones de pestañas Recuerden que cada dos semanas Yo voy a ponérmelas Ya ahorita tengo Muy poquitas Se me han estado cayendo mucho Últimamente Porque Por descuidado La verdad que no me las he cuidado Últimamente Pero ya el viernes voy a que A que me pongan más Y pues sí Pues sí Eso es todo Y esperar a que A que Luisito salga Para irnos a casa Porque ya me estoy desesperando Ya me estoy Desesperando Chiquirreines Oh my god Ya es muy tarde En la noche Y Nos quedamos dormidos Hoy no me enfoco Allá estoy Así que ya nos vamos a dormir Ay no me enfoco No me enfoco No me enfoco Les debemos Las mañanitas Para el día de mañana Sueñen bonito Porque así se cumple Besos Ay Besos de enfoque Bye